marketing digital tiene que ver con todo excepto con marketing digital este principio aplica a muchas profesiones los mejores abogados con los que hemos trabajado los mejores mercadólogos con los mejores doctores son los que involucran otras metodologías u otros principios a su forma inicial del trabajo para ejecutar de manera correcta estrategias de marketing digital hay que voltear a ver los factores que pueden poner en riesgo la estrategia como las personas las estructuras la cultura los factores diferenciadores no podemos pensar en una estrategia marketing digital solamente pensando en facebook y en la campaña de pauta en el sitio web lo táctico es un segundo paso a lo estratégico pero hay muchos factores que pueden poner en riesgo la ejecución de una estrategia de marketing digital recordemos que del dicho al hecho hay un gran trecho que quiere decir esto que de la estrategia a la ejecución puede haber una gran diferencia entonces tres pasos que podemos hacer para determinar esto es uno tengamos claridad en nuestros objetivos dos determinemos qué factores pueden poner en riesgo la ejecución de la estrategia que estamos implementando y tres miramos muy bien estas acciones pero recordemos para hacer marketing digital hay que voltear a ver mucho más allá de lo digital